El Samsung Galaxy S22 y el iPhone 12 son dos equipos que ya llevan un tiempo en el mercado y que en su momento fueron gamas altas, no de los más top, pero aún así fueron unos muy buenos gamas altas. Sin embargo, ¿cuál de estos dos equipos será una mejor opción para 2024 para estos momentos? Y es que ambos equipos actualmente se pueden encontrar por más o menos el mismo rango de precio, así que si tú quieres saber cuál de estos dos equipos es una mejor opción, te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y antes que nada, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y ahora sí, continuemos con este video. Y bueno, el Galaxy actualmente se puede encontrar más o menos entre los $315 a los $330 dólares, esto obviamente es reacondicionado, mientras que el iPhone 12 actualmente reacondicionado ya se puede encontrar por menos de $300 dólares hasta más o menos los $400. Así que en el apartado del precio, pues que sepas que el iPhone 12 actualmente se puede encontrar un poquito más barato, aunque ten muy en cuenta que el iPhone 12 es un equipo más viejo que el Galaxy S22. Pero bueno, comenzando con el apartado del diseño, no sé ustedes, pero a mí de las últimas versiones, uno de los diseños que más me ha gustado ha sido el del Galaxy S22, y es que es un diseño muy premium, con cristal mate en la parte trasera, disponible en los colores blanco, negro, verde y rosado. Y además estamos hablando de un teléfono compacto con un peso de tan solo 167 gramos. Así que como tal, en resumen, un diseño hermoso que se sigue viendo 100% actual, de hecho bastante similar al Galaxy S24, y además viene con certificación IP68 contra el agua del polvo y carga alámbrica. Por otro lado, el iPhone 12 tiene en común el ser un teléfono compacto, y además con un diseño sencillo y premium. Y este fue como tal el primer iPhone en volver a traer esos bordes planos, y en cuanto a materiales, tiene cristal en la parte trasera y aluminio en los costados. Y este también es un teléfono compacto, tal y como ya dije, con un peso en este caso de 162 gramos, y también viene con certificación IP68 y carga alámbrica, aunque en este caso carga alámbrica con la tecnología de MagSafe. Y además este equipo viene con una mayor variedad de colores, ya que este está disponible en blanco, en negro, en azul, en un rojo que parece más bien naranja, a decir verdad, y un verde clarito. En este apartado del diseño, sinceramente me parece que no hay como tal un ganador, y depende 100% de cuál diseño te guste más a ti. En el apartado de la pantalla, el Galaxy S22 viene con un panel de 6,1 pulgadas, a resolución Full HD+, de tipo dinámica AMOLED 2X con 120 Hz de tasa de refresco, muestreo táctil de hasta 240 Hz, y un brillo máximo de pico de hasta 1300 nits. Y además tiene Always On Display, HRS Plus y DSiP 3. Como tal, la pantalla del Galaxy S22 es una locura, es de muy buena calidad, de hecho no hay demasiadas diferencias respecto al Galaxy S24, dejando a un lado el tema del nivel de brillo, pero fuera de eso es prácticamente igual, así que esta pantalla es muy buena, teniendo una excelente calidad y además alta tasa de refresco. Por otro lado, el iPhone 12 viene con un panel de 6,1 pulgadas, con una resolución de 1.5K, de tipo Super Retina XDR OLED, con un brillo máximo de hasta 625 nits, y 1200 nits de brillo máximo de pico, aunque estos 1200 nits son únicamente para contenido con HR. Esta pantalla también es muy buena, a decir verdad, sin embargo, el ganador indiscutible en este apartado, es sin duda alguna el Galaxy S22, ya que tiene más alta tasa de refresco, y además un mejor nivel de brillo. Aunque por otro lado, se podría decir que el iPhone 12 tiene unos colores más naturales, además de una resolución ligerísimamente más alta. En el apartado de la potencia, el Galaxy viene con el procesador Exynos 2 200, con 8 GB de RAM de tipo LPDR5, y almacenamiento interno de 128, 256 o 512 GB de tipo UFS 3.1. Y bueno, este procesador da un puntaje que supera el millón de puntos en las pruebas de rendimiento en Atutu, lo cual significa que sigue teniendo un rendimiento más que suficiente para todo lo que necesites, sea jugar juegos, editar videos y etc. Aunque no es demasiado recomendable jugar mucho en él, ya que este tiene ciertos problemas de calentamiento y de throttling, sobre todo la versión Snapdragon, irónicamente. Así que si bien usualmente recomiendo más irte por la versión Snapdragon, en este caso, para este Galaxy S22, yo te recomendaría más ir por la versión Exynos. Por otro lado, el iPhone 12 viene con el procesador Apple A14 Bionic, con 4 GB de RAM de tipo LPDR4X, y almacenamiento interno de 64, 128 o 256 GB. Y bueno, este procesador actualmente da casi el millón 100 mil puntos en las pruebas de rendimiento en Atutu, así que de forma general, este procesador da una potencia muy similar a la del Galaxy, así que en este apartado se podría decir que ambos están prácticamente empatados, aunque irónicamente, y sí, digo irónicamente, porque el iPhone 12 es un teléfono más viejo, y todo indica a que tiene un rendimiento ligerísimamente mejor que el del Galaxy S22, aunque de forma general, ambos están muy similares, y además, por otro lado, el Galaxy S22 tiene a su favor que tiene prácticamente el doble de RAM que el iPhone 12, y si es cierto que la RAM funciona distinta en ambos sistemas operativos, sin embargo, el manejo de la RAM como tal, sí es mejor en el Galaxy S22. En lo que son las cámaras, el Galaxy viene con un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8, y este es un sensor de Samsung de gama alta bastante top, acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2, y un telefoto de 12 megapíxeles con focal 2.4, el cual da hasta 3 aumentos de zoom óptico. Por otro lado, el iPhone 12 viene con un sensor principal de 12 megapíxeles con focal 1.6, el cual es el sensor Sony IMX372, y está acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.4. Y bueno, de forma general, ambos son muy buenos en cámara, aún a día de hoy, y ambos equipos comparten el hecho de que, si bien no son las mejores cámaras del mundo, de forma general, aún dan excelentes resultados. Sin embargo, el ganador en este apartado consideraría que es el Galaxy S22, ya que tiene un sensor un poquito mejor, y además es un teléfono más versátil en las cámaras, ya que este tiene un lente telefoto, mientras que el iPhone 12 no, y además este tiene capacidad de grabar hasta 8K. Por otro lado, el iPhone 12 tiene como puntos a favor el hecho de que, para subir contenido a redes sociales, sale en mejor calidad, ya que está mejor optimizado. Pero bueno, pasando ahora a la batería, el Galaxy viene con una batería de 3.700 mAh, con una velocidad de carga de 25W. Y por otro lado, el iPhone 12 viene con una batería de 2.800 mAh, con una velocidad de carga de 20W. Y bueno, siéndoles muy sincero, ninguno de estos dos teléfonos va a tener una muy buena batería, y muchos dirán, no, pues el Galaxy obviamente gana porque tiene 3.700 mAh, mientras que el iPhone tiene 2.800 mAh, y esto no funciona así, ya que la optimización en el iPhone es mucho mejor. Así que el iPhone 12 tiene una batería muy similar a la del Galaxy S22, si no es que un poquito mejor, dependiendo de la condición de la batería. Así que sinceramente me parece que en este apartado están prácticamente empatados, ninguno de los dos tiene buena batería, y además en velocidad de carga ambos se quedan más o menos cortos. Y es que incluso en los teléfonos más actuales, tanto Samsung como Apple, se niegan a ponerle cargas rápidas a sus dispositivos, esto porque tienen el enfoque de que la batería no se deteriore con el tiempo. Pero aún así, a mí me parece que tanto Samsung como Apple deberían poner más carga rápida, para permitir que sea el mismo consumidor, el que decida con cuánta carga rápida quiere cargar su dispositivo. Pero bueno, pasando ahora al software, el Galaxy S22 actualmente tiene Android 14 y One UI 6.1, mientras que el iPhone 12 actualmente sigue estando 100% actualizado, obteniendo iOS 17.3.1. Así que ambos equipos están prácticamente empatados aquí, ambos 100% actualizados. Y en términos de cuántos años le quedan de actualizaciones, pues bueno, al Galaxy S22 cuando recién salió, le prometieron 4 años de actualizaciones grandes y 5 de parches de seguridad. Así que a este teléfono le quedan unos 2 años más de actualizaciones grandes, mientras que por otro lado, al iPhone 12 también le quedan entre 2 a 3 años, de hecho prácticamente 2, ya que teniendo en cuenta la filosofía de actualizaciones de Apple, que usualmente le da 6 años de actualizaciones a sus dispositivos, pues este equipo salió en el año 2020, por lo tanto se espera que se actualice hasta el año 2026. Así que en este apartado también, ambos están completamente empatados, y la decisión más bien depende de si prefieres iOS o Android. Pero bueno, llegando ya a la conclusión final, ¿cuál comprar Galaxy S22 o iPhone 12? A ver, la pregunta central para saber cuál de estos dos equipos comprar es, ¿qué prefieres? ¿Android o iOS? ¿O te da igual? Si tu respuesta es que prefieres Android, pues obviamente vete por el Galaxy S22. Y si tu respuesta es que prefieres iOS y además de paso tienes el ecosistema, pues vete sin duda alguna por el iPhone 12. Y si tu respuesta es que te da igual, pues yo me iría 100% por el Galaxy S22, ya que me parece que tiene una mejor relación calidad-precio, ya que como tal el equipo cuesta prácticamente lo mismo y ofrece más, ofrece 120 Hz, ofrece lente telephoto. Así que sin duda alguna, si no te importa el sistema operativo y además no estás amarrado a ninguno de los dos ecosistemas, yo la verdad me iría por el Galaxy S22. Aunque por otro lado, si vas a subir contenido a redes sociales y quieres una mejor potencia para jugar, el iPhone sería una mejor opción entre estos dos. Y si buscas un iPhone aún mejor, pues el iPhone 13 se encuentra por más o menos 400 dólares. Así que bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden dejar su like y dejar sus opiniones en los comentarios y comenten si tienen algunos de esos dos equipos, cuál ha sido su experiencia y también comenten cuál de esos dos se comprarían y por qué. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!